La María y yo ya decidimos planificar la familia. Yo le digo a Prudencia que nos casemos, pero que no debemos llenarnos de hijos. Dicen que cualquier tiempo es bueno para planificar, ¿o mí? De seguro que no se van a arrepentir y van a estar tranquilos. ¡Cállate! Si como el casorio ya va a hacer, ella está encantada de la vida, hombre. ¡Yugo! ¡Salud! Decídalo ahora, la planificación familiar, vale la pena, vale la pena. Con la planificación familiar, este hombre y su mujer han logrado formar un hogar feliz, tranquilo. Y como para decidirse cualquier tiempo es bueno, ellos tomaron la mejor decisión de la cual no se arrepienten. Y ahora viven, encantado de la vida. Decídalo ahora, la planificación familiar, vale la pena, vale la pena. Cuando cada propietario le dé a su bus el debido mantenimiento. En las actuales circunstancias, a veces ni siquiera les alcanza para repuestos. Esto no es mentira. Esto no es política. Esto es la desesperante realidad económica del transportista. Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, Aeas. Ay, ahora sí ya podemos platicar a gusto, niña. Fíjate que Margarita... Sí, sí, niña, ella. Ay, ya lo sabías. Pero fíjate que yo le dije... No, no, la tonta es la que me lo dijo todo eso, niña. Pero esta es con esa creencia. ¿Cómo le voy a andar metiendo yo chambres en la cabeza a esa mujer? Y dice, sí, niña, por Dios. Mira, Chayito, pero todo eso te dijo esa mujer ahí. No, no lo puedo creer. Es la Margarita la chambresa, niña. ¿Por qué tantísimo? Señora, por favor, cuelgue ya. Si quiere platicar, hágalo por la noche. El teléfono no es para hablar de más. Es para acortar distancias. Antel, símbolo de servicio permanente. Uy, sí, Chayito. Ya son las nueve de la noche, niña. Ahora sí te lo cuento todo. Ay, Dios mío, mira, fue la Margarita la que hizo todo el chambre. Ay, Dios mío, mira, fue la Margarita la que hizo todo el chambre.